En la Amazonia, eso son milímetros, entonces, eso funciona muy bien tres años, la primera cosecha es magnífica, la segunda ya merma y la tercera es una cosita de nada, hay que abandonar ese pedazo, correrse más, sembrar, tumbar selva y eso es lo que se llama una agricultura itinerante porque no se cultiva el mismo terreno siempre. A excepción de unos pueblos que se ingeniaron en la Amazonia a hacer tierras negras y lo hicieron y todavía no sabemos cómo. El hecho es que hay muestra ya, eso está aprobado suficientemente, que los antrosoles, se llama eso, o sea tierras hechas por la gente, que pueden tener, es decir, los más antiguos tienen dos mil años de antigüedad y, al menos en las últimas investigaciones que yo pude constatar allá con colegas, los más antiguos estaban en la zona colombiana y luego iban hacia abajo, hacia la desembocadura del Amazonas, siendo los de más abajo más recientes, los más antiguos estaban en el Caquetá y los más extensos también, hay un lote por ejemplo, en Aracuara, que tiene 34 hectáreas de tierra negra hechas por la gente. Como lo hacían, parece ser que la fórmula, porque se ha encontrado polen de algas de río en esas tierras que llevaban, digamos, estos ríos crecen todos los años y dejan sedimento, como el Nilo por ejemplo, entonces, cogían ese sedimento y lo subían, pero en fin, no sabemos realmente cómo era que hacían, pero hay tierras de un metro de espesor de tierra negra hecha por la gente. Esos lotes si permitían una agricultura permanente, esos si podían sembrarse todos los años y todo el año. Los amazónicos también se ingeniaron otra forma de agricultura que fue también propia de otras regiones de Colombia, especialmente de las regiones de la costa, que es el sistema de camellones, eso es ya una cosa supremamente más compleja y requiere poblaciones con una organización un tanto más digamos centralizada, más extensa. Los camellones son simplemente coger tierra de acá y ponerla acá, o sea, saca de acá y se pone aquí, y se va haciendo entonces una zanja aquí y un camellón acá. Entonces, en el camellón se siembra, son terrazas, terrazas de una altura, máximo puede tener esto, pero generalmente es menor. Entonces, en la parte de abajo eso se inunda y ahí permanece húmedo la mayor parte del tiempo y en la parte de arriba, pues, está seco, pero se pueden hacer cultivos arriba y cultivos abajo. Entonces, en la época seca se cultiva abajo, en la época húmeda se cultiva arriba y se cultivan peces abajo porque eso se inunda, ese sistema ya se ha encontrado también en el Amazonas. Donde más se ha detectado es cerca de Manaure, estuve hace cuatro años, unas cosas gigantescas, unas extensiones enormes de centenares de hectáreas y en la región de la Mojana por ejemplo, y en San Jorge, aquí en Colombia, en el Sinú, pues, se han encontrado más o menos, ya van 800.000 hectáreas de ese sistema. Entonces, venía la inundación y el camellón se salvaba y la zanja drenaba la inundación y no existía el problema que hay ahora de las inundaciones, porque los ganaderos llegaron y taparon los desagües. Entonces, eso sirve solamente para ganado, cuando antes era una despensa agrícola impresionante que alimentaba miles y miles de gente y eso se puede volver otra vez a establecer y nos evitaríamos las inundaciones en esa zona que son catastróficas, que solamente les sirve a los ganaderos que son los terratenientes de las zonas. Entonces, eso también se tenía en el Amazonas y se tenía acá en el río Bogotá, exactamente igual. Incluso, desde fotografía aérea todavía se pueden detectar los camellones para evitar las inundaciones de la sábana de Bogotá. Entonces, esa gente con una tecnología mínima, usaron tecnología de pico y pala y ni siquiera metálica, sino de madera o de concha, hacían esas vainas. Bueno, entonces, en el Amazonas, eso digamos, así como un panorama muy general de la agricultura. El hecho es que hoy día en las poblaciones indígenas encontramos la presencia del chontaduro muy arraigada. Se utiliza muchísimo y la importancia de eso se transparenta en una ritualística compleja en relación al chontaduro, o sea, el chontaduro entró a formar parte de los ciclos digamos religiosos o de los ciclos rituales, a través de, es decir, garantizando la importancia que tenían, las cosas que son importantes se sacralizan, la comida se sacraliza en todas las culturas, empezando por la más cercana que tenemos que uno se come en la misa, el cuerpo y la sangre de Cristo, y el cuerpo es pan y la sangre es vino y eso es alimento, eso es agricultura, así de elemental. Entonces, en estos, igual, es decir, los alimentos son de las cosas que más se sacralizan porque son los más importantes. Entonces lo más importante es alimento y eso, inmediatamente lo incluye dentro de lo religioso porque es indispensable y todo lo que es indispensable se sacraliza. Entonces, hay grupos indígenas, unos más, otros menos, que alrededor de la utilización del chontaduro han hecho, pues, rituales más o menos complejos y entre ellos están los que figuran precisamente ahí en la exposición, que son, pongamos los yucunas, que tienen todas estas máscaras magníficas para el baile del chontaduro, y los uitotos, que también tienen baile expreso que se llama así, el baile de chontaduro, que es una de las variedades del baile de yuá, que es el baile de frutas. Los uitotos tienen muchos bailes, pero los cuatro más importantes son, el baile de frutas, que tiene a su vez varios derivados, el baile de tortuga y el baile de flautas y el baile del yádico, son los cuatro grandes bailes que tiene, las cuatro grandes ceremonias digamos, los ciclos rituales que tienen los uitotos. El del yádico, todo eso tiene que ver con la yuca. El yádico se visualiza como el tronco de la yuca y las ramas son entonces yuaseke de nisan, son las tres grandes ramas en que se divide la yuca, pues, las matas de yuca. Cada uno de esos representa digamos, o constituye o se iconiza para constituir simbólicamente un baile que le corresponde a los hijos del héroe, el hijo mayor, el hijo menor, el hijo intermedio, y el tronco de la yuca es el cacique. En fin, bueno, esos son los bailes entre los uitotos. Entre los bailes de los uitotos, el baile de yuá, que es el baile de frutas, está uno de esos bailes, uno de esos subbailes, que es el baile del chontaduro. Ahora, todo baile y toda ceremonia, obviamente, igual que en cualquiera de las otras religiones del mundo, como la católica, tiene un mito de base. Entonces, por ejemplo, la misa para nosotros sería absolutamente incomprensible, toda la gestualidad del sacerdote, la presencia del vino, la hostia, etc., eso sería absolutamente incomprensible si no estuviera el Evangelio que lo explica. Entonces, en el Evangelio se dice cómo es que Cristo instituyó la Eucaristía. El Evangelio funge como el mito cristiano, o sea el relato que explica el rito, claro, los cristianos se sienten ofendidísimos cuando uno dice que los evangelios son míticos, que son mitos, entre otras porque los cristianos se han encargado de desprestigiar los mitos porque los mitos son los mitos de las otras religiones, en las otras religiones son míticas, pero el cristianismo no, eso dicen los cristianos. Entonces, ahí se utiliza la palabra mito en un sentido negativo, o sea, como mentira o como relato falso, como relato que no tiene sentido o que es fantasioso, lo que fuere, que es falso en el fondo, que no es verdadero. Entonces, cuando uno le dice a un cristiano que los mitos cristianos o los mitos bíblicos, entonces, entra en estado de cruzada, eso es ofensivo. Ahora, si uno le explica que la palabra mito es una palabra absolutamente maravillosa para designar esas cosas y positiva en el griego antiguo, sobre todo en el griego anterior a Homero, entonces las cosas cambian. Desde luego y es que la palabra mito que tiene una etimología que ha sido muy difícil de averiguar, en los lingüistas emplearon, los filólogos emplearon 200 años discutiendo a fondo la vaina para llegar más o menos hoy día para llegar a una conclusión bastante aceptable ya por muchos especialistas y es que la palabra mito tiene un radical indoeuropeo, o sea una raíz indoeuropea, el griego es indoeuropeo, es igual, tiene la misma raíz que el alemán, que el gótico, que el inglés, que 300 lenguas. ¿Qué son indoeuropeas? El sánscrito, por ejemplo, lo hablaban en la India y Europa. Entonces, el griego es uno de esos junto con el latín. El castellano, por supuesto, resulta un idioma indoeuropeo, el francés. Entonces, hay una raíz que está presente en la palabra mito y que se transforma, por supuesto, es meu, me eu de hora, ese radical está presente en la palabra mito, transformado por supuesto y está presente en muchas otras palabras indoeuropeas de idiomas indoeuropeos con la significación de ser recuerdo, conocimiento, pensamiento, o sea, que palabras que hacen alusión al recuerdo, al pensamiento, al conocimiento, tienen ese radical meu. Entonces, el mito en el fondo tiene ese contenido inicialmente, o sea, la persona que se inventó la palabra mito, en el resonaban esos sentidos, luego, claro, las palabras tienen historia y cambian, cambian, es decir, cambian de sentido y cambian de valoración, sobre todo, pero conservan allá en el fondo el elemento. Entonces, miren ustedes lo simpático, los propios griegos empezaron a contraponer ya, cuando llega el racionalismo en el siglo clásico, pues, a partir del siglo V de para acá, del VI de para acá, empiezan a utilizar ya la palabra mito en el sentido de relato inexacto, falso o fantasioso o poco creíble y, por lo tanto, en el fondo, mentiroso, o sea contrario a la verdad. Entonces, ahí es donde empieza la problemática, mito es lo opuesto a la verdad. Así me lo enseñaron a mí en la primera clase de filosofía en la nacional. Entonces, Carrillo llegó diciendo que la filosofía nace por oposición al mito. La filosofía se basa en el logos, en dar razón, en el razonamiento, el mito se basa en la creencia y eso no tiene validez y a mí, ese sapo yo no me lo comí, empecé a decir, hum, es como dudoso. Entre otras, imagínense ustedes esta cosa tan bella, cuando Parménides hace el gran poema filosófico que se llama el poema filosófico, que es el origen de la metafísica occidental, el gran soporte, pues. Él dice, él lanza aquella famosa fórmula, el ser es, el no ser no es, eso es lo que funda la metafísica occidental, que es donde se apoya el principio de contradicción y todo lo demás. Entonces, el que nombre le da esa fórmula, la llama mito, Parménides. Dice, un mito queda cual camino, el ser es, el no ser no es. Entonces, Parménides mismo llama al fundamento de la filosofía occidental que es la metafísica, un mito. Algo le estaba sonando en su mente cuando utilizó la palabra mito, que no fue lo que después utilizó Platón o Aristóteles o todos los que vinieron después y sobre todo nosotros que seguimos utilizando la palabra mito como sinónimo de mentira. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues, imagínense ustedes que la palabra que utilizan los griegos para designar a la verdad es aleteia, que se compone de a, que quiere decir no como en castellano, partícula negativa, a, moral, que no tiene moral, ateo es que no tiene Dios, y lete, lete en griego quiere decir olvido. Entonces, verdad es etimológicamente hablando no olvido, no olvidar y resulta que el mito es recuerdo que es no olvidar, entonces, se identifican en el fondo, etimológicamente se identifican en el fondo, eso es muy lindo y es muy útil, porque si uno parte de la base de que la verdad es no olvidar lo fundamental, es un ejercicio, es un acto, no es una posesión. Entonces, nadie puede tener la verdad en el bolsillo porque es que la verdad es un ejercicio, es no olvidar y ese concepto de verdad basado en la etimología no salvaría de ser fanático, porque la verdad es un ejercicio, es un procedimiento de no olvidar lo fundamental y no, la posesión de algo. Eso es supremamente interesante desde el punto de vista museológico, serviría mucho. Bueno, el hecho es que el mito es un reservorio extraordinario de datos, de ideas, de maneras de ver la realidad desde otros puntos de vista si se quiere, que permiten entenderla mejor, lo que fue. Pero de todas maneras, no es sinónimo de mentira que es lo importante. Bueno, el hecho es que tenemos el mito ya, pues, ahora si entramos en el relato del robo del chontaduro, que es un relato que yo lo recogí, en realidad lo recogió Octavio García, un indígena cuyo nombre en Huitoto es Jitoma Safiama, Jitoma es el sol y Safiama es flor, la flor del sol es la luz, ahí hay una metáfora bellísima. Y él se llama así, Jitoma Safiama. Él adoptó ese nombre, un poco no con mucha autoridad tomó ese nombre porque él no es Huitoto sino Muinane, porque es de padre Muinane, pero él se crió con su mamá que era Huitota y resultó hablante del Huitoto y no del Muinane, su papá se separó de la madre tempranamente y se fue a vivir a otra parte. Entonces, el chico se crió con la mamá y aprendió fue Huitoto y no Muinane y luego tomó un nombre Huitoto. Bueno, pero él fue el que recogió ese mito y lo puso en un cuaderno y llegó aquí, se encontró con un investigador que tiene mucha importancia entre nosotros, aquí en Colombia, porque es el asesor de Santos para la reforma agraria de Santos, de todo el problema de tierras, que es Alejandro Reyes Posada, que trabajó en el IEPRI en la Universidad Nacional, que es abogado de la Javeriana y estudió en California, ciencia política o sociología, ya no me acuerdo. Él se dedicó a la problemática de tierras y resultó el mayor especialista que tenemos en el problema de la relación entre tierras y violencia y escribió un libro muy importante, un libro decisivo en Colombia, que tuvo muy buena acogida, se divulgó bastante, que se llama Campesinos y Guerreros. Él le mandó ese libro a Santos, se lo dedicó a mano, colocándole, al futuro presidente de Colombia cuando nadie sospechaba, ni el mismo Santos sospechaba que iba a ser presidente, que Alejandro tiene un olfato político impresionante. El hecho es que Santos quedó muy sorprendido con el libro, con la dedicatoria, etcétera, y apenas fue presidente, llamó a Alejo para que lo asesorara en eso. Él lo ha querido mantener siempre, no nombrando lo ministro ni nada de eso, porque eso es quemarlo, entre bambalinas para que asesore. Y él ha sido el asesor de los ministros de agricultura, a excepción del último que es un para, que yo no sé por qué se lo impusieron los godos a Santos. El último es Lizarralde, Palmero y Para. Esa fue una de las movidas chuecas de Santos pero por congraciarse con los godos porque si no no hubiera tenido el apoyo de los godos. De todas maneras, Alejo ahí sigue elaborando en cosas de necesidad de tierras. Bueno, el hecho de esas anécdotas es, bueno, divulgarlas. El hecho es que Alejo estuvo trabajando en el Amazonas, conoció en Mocoa porque Alejo fue intendente encargado siendo estudiante todavía de derecho, fue intendente encargado en Mocoa, en el Putumayo, y allá conoció a Octavio, que es el mismo jitoma safioma, y Octavio le contó algunos relatos y Alejo le dijo, hola, ¿por qué no pone en un cuaderno todas esas cosas?, y entonces el tipo se puso, los escribió en cuaderno, se vino a Bogotá y le dijo, doctor, aquí están, mire, lo que usted me encargó. Entonces, Alejo llamó a Fernando Garavito y a Juan Mosca, que estaba en el ministerio, en el ministerio todavía no era, en Colcultura y le dio esos relatos. Entonces, ellos me llamaron, Alejo y Garavito me llamaron para que yo me encargara de la edición y ahí fue donde conocí a Octavio. Entonces, después estuvimos con Octavio en la comunidad, él me contó de nuevo los relatos ya de viva voz, los anotamos, los prorrogamos, etc., etc., y ese es el relato que les voy a contar ahora sobre el robo del chontaduro. Entonces, después de las inundaciones, en la mitología de los suitotos se habla de un gran diluvio, pero es un diluvio de agua hirviente, no es de agua fría y ese diluvio de agua hirviente se produce porque un héroe cultural que es el sol, tiene un hermano que es el picaflor, o sea el tomine, el picaflor o colibrí. Resulta que el colibrí es un héroe pícaro y el sol sí es un héroe muy correcto, muy fundamentoso, muy preciso, sale siempre más o menos por el sitio en que debe salir, se esconde más o menos a la misma hora, es decir, un tipo ordenado, además de eso es el que define las cosas porque con la luz los seres se definen, entonces, un tipo ordenado. El picaflor es chueco, es tirrioso, es jodón, va por aquí, va por allá y pelea con los otros pájaros, en fin, se las trae. Esa pareja de héroes, uno muy fundamentoso y otro picarongo, es lo que se estila en las mitologías amerindias donde siempre aparece esa pareja, medio pícaro y muy fundamentoso, y los dos son indispensables, porque la realidad se quedaría quieta si no hay un quiebre y ese quiebre lo introduce el pícaro, hay un esguince, si no todo sería parejo y, primero, no sería interesante y segundo, no funcionaría porque es que las cosas tienen que funcionar esa punta de contradicciones, de oposiciones, el uno bueno y el otro no tan bueno al menos. En eso se distingue mucho la mitología amerindia de las mitologías clásicas. En las mitologías clásicas, los héroes son muy fundamentosos y el compañero del héroe también es muy fundamentoso y muy bueno. Y en las mitologías de la más media como son estos, Tarzán por ejemplo, o como es por ejemplo, el llanero solitario o batman, el compañero siempre es buenísimo también, salvo ahora en las últimas versiones de estos héroes, de hace 10 años para acá, empiezan ya a verse las zonas oscuras de estos héroes y el cine las está explotando. Pero eso es últimamente, antes los héroes eran absolutamente claros, buenísimos. Ahora ya no son tanto, en eso ha habido un cambio en las mitologías clásicas, pero en la mitología amerindia si siempre estaban presentes estos dos. El hecho es que el picaflores tuerto, en una aventura con el sol quedó tuerto, con su hermano sol, peleando con unos enemigos lo dejaron tuerto. Entonces, hay un pájaro que canta y dice, es la frase onomatopéyica que le asocian al canto de ese pájaro. Ese pájaro es el paugil colorado y el paugil colorado lo que dice en el canto es el hermano de jitoma es tuerto y le mama gallo por la noche cantando, entonces el colibrí se enfurece, dice, voy a agarrar ese insultante y lo agarra, hace una trampa y ahí están, caen todos los pájaros. Entonces, se para en la puerta, es un hombre colibrí, y dice canten y cantan. Usted no es, canten y cantan, usted no es, hasta que al fin queda uno allá escondiéndose detrás de los otros, ya no le queda más remedio sino cantar y le dice, cante, entonces, remeda a uno de los otros y le dice, no, así ya cantaron y luego vuelve y canta, no, no así ya cantaron hasta que el último que queda, que es el pájil colorado, no le queda más remedio sino cantar el canto insultante que es su canto. Entonces, el colibrí lo agarra, le tuerce el pescuezo y prepara un sancocho con eso. Invita al hermano a comer, al sol, entonces el sol le dice, sí, a mediodía yo bajo un momentico y comemos el almuerzo y así lo hace, pero el sol le dice, mire, cuidadito se va a chupar los huesos, los huesos déjelos quietos y no tiene tiempo de explicarle más y se sube otra vez porque tiene, pues, que seguir en su tarea. Y el pícaro dice, ah, eso mi hermano sol me dice esa vaina para venir después a chupárselos él. Entonces, se chupa el hueso y empieza a salir del hueso un líquido caliente que primero le llena la barriga y después cuando ya no puede, porque está harto ya, empieza a esconderlo porque dice, si me pilla mi hermano me jode, me regaña. Empieza a esconder en los recipientes que hay en la maloca y resulta que todos se llenan y se llenan y se llenan, después empieza a guardar el líquido en todos los árboles y plantas que guardan agua. Todo eso se llena hasta que termina finalmente por regarse por todas partes y así el diluvio destruye todo, destruye el orden cósmico completamente, porque el orden cósmico se alteró por querer aniquilar un ser que es indispensable en la trama cósmica por quererlo aniquilar. ¿Cómo se aniquila un ser? Chupándole el tuétano. Entonces, lo que hizo el colibrí fue una venganza extrema, es decir, no solamente se contentó, no se contenta con matarlo y comérselo, hasta ahí está bien, sino que quiere aniquilarlo, simbólicamente es eso, quiere aniquilarlo y aniquilar un ser en la creación es desequilibrar el cosmos, entonces, viene la reacción que es el caos y el diluvio es eso. Entonces, esa es la forma de explicar el diluvio entre estos grupos, que es distinto, pero guarda conexión con lo del diluvio bíblico, por ejemplo, el diluvio en todas las sociedades siempre es una vuelta al caos. Entonces, ahí es donde aparece el diluvio, pues, el agua está bajando ya después del diluvio y hay un tipo, que es un héroe mítico que se llama Buinaima, que toma diversos papeles y uno de esos papeles es ser el hombre guacamayo rojo. Entonces, el hombre guacamayo rojo siembra unos frutos, unos árboles frutales para alimentarse después de la inundación, después del diluvio, los árboles crecen, en fin y empiezan a producir y él descubre que alguien le está robando los frutos. Entonces, Atalaya, podía ser Atalaya, a ver quién es el ladrón, y encuentra que una mariposa está chupando una cáscara de uno de esos frutos. Ah, este es el ladrón y le da una paliza y le quiebra las patas, por eso, las mariposas parece que tuvieran las patas quebradas. Esa es la razón etiológica, digamos, de ese animal, le quebraron las patas por estar robando un fruto. La mariposa le dice, no, 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 no me pegue más, yo no soy el culpable, yo simplemente estoy chupando una cáscara que alguien tiró, lo que pasa es que aquí a mediodía, a las 12 en punto, por decirlo así, a las 12 de la noche en punto salen dos mujeres del río y ellas son las que cogen los frutos, entonces, si quiere agárrelas o haga lo que quiera con ellas, pero contra mí no. Entonces, el guacamayo rojo le dice, bueno, yo me voy a poner a hacer la Atalaya, primero, para saber si es cierto lo que usted dice y segundo, ¿por qué me interesa, pues, agarrar al ladrón? Y Atalaya a las mujeres y evidentemente, a las 12 de la noche salen las dos mujeres y empiezan a recoger frutos. Entonces, él sale en carrera para agarrarlas y no las puede agarrar porque ellas se tiran al agua y él queda iniciado. Iniciado quiere decir ahí, excitado sexualmente, él lo que quería era agarrarlas para copular con una de ellas, o con las dos, entonces dice, vuelve donde, habla con la mariposa, y la mariposa le propone un truco, le dice mire, la manera de agarrarlas es muy sencilla, usted recoge todos los frutos que hayan caído y solamente deja uno, y ese uno, usted se cubre de hojas y se lo pone aquí en el pecho y cuando una de ellas venga a cogerlo usted la agarra y ahí si no tiene pierde, y así lo hace, la agarra. La agarra y le pregunta, ¿y usted quién es?, no es que yo soy una mujer allá del agua, yo soy una mujer pez y bueno, el hecho es que estos mitos son generalmente largos, complejos, duran horas y horas. El hecho es que, agarra a la mujer y la convierte definitivamente en su esposa, su compañera, muy bien, viven, ahí, tranquilamente, ya producen los árboles con los frutos, en fin. Y un día, el guacamayo le da, le busca alimentos a su mujer pero la mujer no come carne, él consigue carne de cacería y demás, pero ella no, no come, y descubre que si come de un gusano que él, de vez en cuando le trae, un gusano grande y negro, que es comestible para los suitotos, de eso si come. Indogod se llama ese gusano, entonces, un día la mujer, coge uno de esos gusanos y se va a visitar a su gente, y le lleva un gusano de esos. Sí, la gente de abajo, mundo de los peces, quedan encantados con el gusano y entonces desde ese momento tienen mucha curiosidad por conocer al marido. Pero en otra oportunidad, la mujer le dice al marido que por favor baje gusanos de un árbol, hace que los peces, su familia pues, haga crecer el agua, del río, y el río llega hasta el pie del árbol donde están los gusanos y el guacamayo empieza a tumbar gusanos y los peces a comer gusanos, y ahí le dio una parte interesante para explicar un comportamiento humano y una creencia y es que, él le dice a la mujer, mientras yo esté tumbando gusanos usted no debe mirar para arriba, y la mujer le dice. Mientras usted esté arriba no debe mirar para abajo, porque es mal agüero. El hecho es que él mira para abajo y queda bizco, por eso los guacamayos tienen que mirar así, no pueden mirar frontalmente, porque mirar de lado se le considera bizquera, y lo que ve el guacamayo, cuando mira hacia abajo, es que hay, hay una serie de animales rarísimos ahí, hay una sanguijuela gigante y hay un pulpo y hay bagres y hay toda suerte de pescados, toda suerte de animales. Bueno, ese es el primer conocimiento que tiene la familia del hombre con el que se ha casado pues, la mujer pez. Resulta que, tienen ya el primer hijo y la obligación de toda persona, toda pareja que tiene un hijo es, apenas nace, ir a presentarlo a la familia de la mujer. La tradición en estas culturas o al menos entre los suitotos y en casi todos los pueblos amazónicos es, que son, se rigen por un sistema exogámico, o sea, yo me caso con una mujer de un tan distinto y esa mujer viene a vivir donde está la residencia del hombre. Entonces por eso, la visita siempre es, se tiene un hijo acá, entonces uno va a visitar a la familia de la mujer, bien, y hay intercambio de esposas en el sentido de que usted se casa con uno de acá, y yo me caso con una de allá, esa es la fórmula exogámica, entonces, tiene el primer hijo y se van. Entonces, la mujer prepara al marido para que se pueda consumir porque él es de acá, de la superficie de la tierra, entonces le hace unos acondicionamientos y el hombre entonces se puede consumir, se van a presentar al hijo, pero cuando llegan, la mujer le hace una serie de recomendaciones a su marido, le dice, cuando llegue allá hay una maloca igual que acá, nosotros tenemos maloca, o sea una casa comunal, entonces, cuando llegue usted no se vaya a detener en la puerta sino que entra derecho, eh. El guacamayo no se detiene y aparece, pues, la madre de los pescados, en algunas versiones es una sanguijuela gigante, en otras es una boa, un guío, una anaconda, una serpiente de agua. El hecho es que lo agarra y lo manosea, y por eso el guacamayo rojo termina con su gribea, con su traje rojo con algunas manchas, debido a eso que le hizo la suegra. Bien, están allá, en fin, le presentan a toda la familia, etcétera, etcétera, y él ve la palma de chontaduro, la tienen los peces, pero no la utilizan, la tienen es como lujo, como adorno, como cosa de poder dice el relato, como cosa que da prestigio, que da fuerza, pero no la utilizan directamente, no comen chontaduro, entonces el hombre dice, me voy a robar esta planta, entonces se regresa a la tierra. Luego viene una segunda visita y entonces, o es en esa segunda visita cuando le llevan al hijo, no recuerdo en este momento exactamente, se me olvida esa parte del relato, me parece que es en la primera ida, la primera ida es una ida a presentar al marido y la segunda ida, es una ida a presentar al hijo. Entonces en esa segunda es cuando él ve, la primera es cuando él descubre el chontaduro sí, y en la segunda es cuando ya lleva a su sobrino que es el tente, el tente es una besita que se puede domesticar con relativa facilidad y se convierte como en un guardián de la maloca, cuando llega un extraño hace escándalo como un perro cuando ladra, esta es una besita, una zancuda, se llama tente, Sofía Crepitán se dice, nombre científico. Bueno, entonces su sobrino es el tente y entonces le dice, mire, nos vamos a robar el chontaduro, entonces cuando llegan allá, los cuñados están jugando fútbol, fútbol amazónico, que es el fútbol que se juega con las rodillas, golpeando una bola de caucho macizo con la rodilla. Entonces, los cuñados se ponen a tomarle del pelo al loro, se ponen a burlarse del loro, diciéndole mi cuñado Boyaima, Boyaima es como se llama el guacamayo rojo, patitorcido, porque los guacamayos caminan así, los loros en general. Entonces, le da mucha rabia y dice, voy a mandar esta bola pa'l carajo, le da un rodillazo, pero también con segunda intención, muy duro, y la pelota va directo al racimo de chontaduro y lo desgrana, entonces se caen todas las pepas, en ese momento de confusión, el tente aprovecha y se roba dos semillas y se las mete en las rodillas y las esconde ahí. Se vienen los peces, los hombres peces, y empiezan a reconstruir el racimo y le faltan dos pepas, y estos sin vergüenza se las robaron y se ponen a esculcarlos por todas partes, los hacen vomitar, les dan tabaco, tabaco, pasta de tabaco para que vomiten, y vomitan, nada. Al tente lo embadurnan de tabaco de anvil, de miel de tabaco, lo emborrachan para que vomite o para que diga dónde están las pepas y por eso es que el tente tiene la particularidad de que tiene el cuero negro, la piel del tente es negra y el guacamayo tiene la lengua negra porque le dieron a comer tabaco que es negro y le quedó la lengua negra, pero no, no aparecen las pepas, entonces, le dan permiso al tente para que se devuelva pero a Boyaima lo dejan los peces ahí, hasta que no aparezcan las pepas no los dejamos ir, entonces el tente regresa, siembra las pepas y convoca a la comunidad para barbasquear, barbasquear es una técnica de pesca que consiste en envenenar el agua pues, y los peces salen, es un veneno que emborracha a los peces, entonces, los peces salen a la superficie, en realidad es, hay varios tipos de barbasco y uno de ellos lo que hace es cambiar la tensión superficial del agua. Entonces no entra oxígeno, se deposita en la superficie, pues, esa sustancia de unos vejucos y no entra oxígeno, entonces los peces tienen que salir a boquear a la superficie y ahí es cuando los agarran los pescados, entonces los peces están pues recibiendo ese veneno y le dan permiso a Boyaima que se vaya. Váyase entonces, Boyaima regresa a la tierra. El chontaduro crece y un día, él y su mujer están haciendo algo que es muy propio de los loros, que es sacándose los parásitos, las pulgas, los piojos, despiojándose, entonces los loros hacen eso, y a uno también lo hace, uno se lo monta acá y empieza a buscarle animalitos en el pelo. Entonces, él con su mujer está en eso y de pronto, él voltea a mirar y ve la palma de chontaduro allá a lo lejos que ha fructificado, y comenta, murmura, allá está la mata que le robé a los peces y la mujer lo oye y le dice, ¿usted qué es lo que está diciendo? No, nada. No, usted dijo algo, usted dijo algo de una palma, ¿qué fue lo que dijo? Ah, mire, lo que pasa es que ustedes tenían esa palma allá como lujo y yo me la robé y mire, ahí está, ahí está, ahí está fructificando y es una maravilla, y la mujer se pega que enfurecida pues, entonces coge al chiquito, al hijo, se va en carrera, se tira al agua, el hombre trata de seguirle y ya no puede, ya ha perdido la capacidad de consumirse, entonces, el hijo se fue y la mujer también. A la noche siguiente o esa noche pues, el agua empieza a subir, llega hasta la palma de chontaduro, Boyaima se tiene que subir en la maloca, en la cumbre de la maloca porque si no se ahoga, con el tente se suben arriba, el hecho es que al otro día la palma de chontaduro no está, los peces se la llevaron otra vez, entonces Boyaima va al sitio y encuentra un cangrejo que está ahí donde estaba la palma de chontaduro y le da que mano, lo patea pues, y por eso es que el cangrejo tiene las patas como quebradas. Entonces, el cangrejo le dice, no, no, no me pegue más, no, no, no me llame, y el cangrejo estaba agarrado a una raicilla del chontaduro, le dice, mire, yo lo que pasa, yo me quedé aquí para hacerle a usted un favor, y es que mire, aquí está esta raicilla y de esta raicilla, usted si la siembra y la cuida como cuidar una hija, y le da coca y le da anvil, y le reza, de ahí va a salir el chontaduro otra vez y porque le hago yo esto, porque los peces no me pagaron bien, a mí me dijeron que me iban a pagar con tal cosa y no me pagaron, entonces este es mi pago, y ahora yo se lo doy a usted y ahora si usted tiene derecho sobre él, porque no es un robo si no es una donación que yo le hago, y así fue. Entonces ya el chontaduro otra vez con la gente, pero Boyaima está preocupadísimo porque su hijo está allá abajo en el agua, entonces reúne a la gente para echar barbasco otra vez y lograr recuperar a su hijo y lo hace. Y en el momento en que el hijo aparece, entre la gente pescadora, había un tartamudo y dice, ah, ah, ah. Y el bicho se volvió a consumir y se pierde la oportunidad de agarrar al hijo de Boyaima, el hijo queda convertido definitivamente en pez y el chontaduro queda definitivamente en el mundo de los hombres. Las enseñanzas del mito son más maravillosas, porque una de las cosas que están afirmando ahí es que tiene que haber un intercambio, si uno coge algo del mundo natural, tiene que darle algo a cambio, porque si no se desequilibra el conjunto, porque el don, la alianza es lo que hace que se mantenga estable el conjunto, no puede haber ventaja, total de que yo cojo y no doy, siempre es eso, y esa es una enseñanza ecológica supremamente interesante. Nosotros le estamos cogiendo a la naturaleza todo y no le estamos dejando sino basura, entonces eso desequilibra el conjunto, lo estamos viendo, lo estamos ya sintiendo, y estamos abocados a una catástrofe, pues, humanitaria en algunos años pues, muchos o pocos, pero eso se ve venir, que tal cuando los chinos empiecen y los hindúes empiecen a bañarse todos los días y empiecen a tener carro todos, como se pone esta vaina y así todo, es decir, ahí hay unas leyes que la humanidad está rompiendo. Unas leyes de equilibrio y eso es lo que enseñan estas mitologías, es decir, mire, a la naturaleza hay que tratarla de igual a igual, es decir, somos parte de esa naturaleza, no podemos abusar, tenemos que ser equilibrados en el manejo, es una cosa muy interesante, esa es una de las lecturas del mito y esa es una de las enseñanzas, pero hay algo más, hay cosas que son muy, muy interesantes. ¿Qué es eso de que el chontaduro sea del mundo de los peces? Primero, ¿qué significa eso? ¿Qué puede ser, qué puede estar simbolizando? Entonces, una de las explicaciones es que el guacamayo rojo representa a los nómadas de la selva que no tienen agricultura todavía, en cambio los habitantes de las riberas de los ríos si tienen agricultura, entonces, viene ese robo o ese intercambio. Es decir, la gente del interior de la selva, la gente de los interfluvios se llama eso, o sea los nómadas, que no son agricultores van cogiendo las cosas de los agricultores, las van adaptando, pero esas adaptaciones en la estructura del pensamiento amazónico tienen que estar ritualizadas y tienen que estar mediatizadas, no se puede simplemente coger algo. Incluso, cuando los indígenas toman algo del mundo blanco, cuando al comienzo del contacto, empiezan a tomar algo del mundo occidental lo tienen que ritualizar, lo tienen que consagrar, le tienen que quitar lo amargo como dicen ellos, porque si no perjudica. Entonces, hay que hacer esos ritos, incluso en las antiguas malocas me cuentan los abuelos, que cuando había dinero lo ritualizaban, es decir, le hacían una especie de baile, de ceremonia, para quitarle la peligrosidad y así con las escopetas y así con los machetes y así con todos los utensilios que provenían del mundo del blanco. Claro, eso se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo, a medida que aumenta el flujo de mercancías eso se pierde, pero cuando las mercancías eran rarísimas y se ritualizaban y eso continúa todavía cuando se trata por ejemplo, de adoptar, digamos tú tienes una semilla de yuca que yo no tengo, porque hay muchas variedades de yuca, si yo quiero coger tu semilla de yuca tengo que aprenderme la historia de esa yuca, de cómo fue el origen de esa yuca porque si no me sé la historia, la fuerza de esa yuca me perjudica. Entonces, eso es muy bueno, es decir, uno, uno no puede coger las cosas así simplemente, sino que tiene que saber sus historias, sus manejos, para poderlas adaptar y adoptar sin que eso me rompa mi estructura cultural, en el fondo, es evitar que eso traumatice mi cultura, que se traumatice y se rompe cuando yo empiezo a agarrar cosas simplemente por el simple uso y no manejando con el pensamiento el proceso que dio origen a eso. Claro, eso es abogar por la enseñanza de la historia. Es lo mismo que adoptar un sistema económico que es lo que hacemos aquí que es importar vainas, es decir, ahora está de moda en Estados Unidos la justicia oral, entonces bueno, traigámosla acá y entendámosla acá, entonces, está el negociar la pena, entonces, claro, se despedaza el sistema en el cual uno está porque no brota del mismo, son enseñanzas que ojalá las aplicáramos. Entonces, ese es el famoso cuento del chontaduro.